No me importa si tienes dinero ahora. ¿No entiendes? No, 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 no. No, no, no. I know it ain't important. Just let me take you somewhere nice. Where are you? Are you in a strip club? Grow up. Stop looking for the easy way. Tanisha, I gotta go, all right? I'ma change, I promise. You won't even recognize me. Whoa, look at that shit. I'ma ride you in the ground, come on. I hear that. I hear that. I hear that. Tell me about you. I hear that. ¿Qué le puedo hacer? Antes de irme con Michael. Venga, va. Voy a marcar el puntito. Los Santos Customs. Por aquí, sí. Así ya me quedo cerca de... De esto de Michael. Y lo tuneo un poco. Que esto está... Está un poco hecho polvo el pobre coche. Creo que Michael también hago lo mismo. De los personajes, ¿cuál es el que más te gusta? Pues, eh... Sí, yo diría que Michael. Entre Michael y Franklin. Es que Trevor es un poco como el loco de... Demasiado. A ver qué dice en la mar. Hey, mira. Chopga se va a estar alrededor de tu criba por un tiempo, hermano. ¿Eso es cool? Sí, hombre. Es cool. Es el mejor lugar para él, por lo tanto. Como si no hay nadie fuera de la guna para tu cara blanca. ¡Oh, mierda, chico! Cuidado de él, ¿vale? Vale, lo tengo, chico. Trevor es el que no me acaba de molar. A ver, es un buen personaje. Pero a nivel de esto, me gusta mucho más Michael y Franklin. Porque tienen más lógica. Trevor es que simplemente está ido de la pinza. Está colgado. Punto. No tiene más. Es un loco. En cambio, como que Franklin y Michael tienen como su lógica, ¿no? Tienen su motivo para hacer todo esto. Bien. Ya han llegado los Santos Customs. Aquí. Ahí, con el coche del tito Franklin. ¡Vámonos! Aquí para el toque mágico. Vamos a meterle el blindaje. Prenos, guay. ¿Qué podemos ponerle para choques? Aquí estamos, vamos a poner este. Y luego de... A ver, trasero que hay. Personalizado y... Deportivo. Al deportivo mismo. Motor. EQ de nivel 2. Se le escapa, a ver qué hay. Al de gran diámetro, ahí. Vale. Venga, esta mismo. Por aquí el capo. ¡Hostia! Este es demasiado exagerado, ¿eh? Este es demasiado exagerado. Y este no me acaba de molar. Vamos a poner aquí con rejilla. El claxon me da igual. Las luces. Este mira aquí, los faros. Y kits de neón. ¡Venga, va! Por cierto, que es bastante más barato, ¿eh? Que en el de esto. El color del neón. Venga, azul mismo. Va. ¡Ay, qué buena! La matrícula. Venga, sí. La pintura ya está bien en blanco. Jaula antivuelco, sí. El techo. Lámina solar. El techo en fibra de carbono. Ni una ni la otra. No me mola. Personalizados y personalizados. Aquí, personalizados. De fibra de carbono, ¿no? Cola de pato. Alerón intermedio. De fibra. Voy a ponerle este, el intermedio. El intermedio queda chulo. Con la suspensión lo bajamos un poquito. Transmisión a tope. Turbo ya se lo puedo poner. Ole, qué buena. Y ruedas, a ver qué tipo de ruedas hay por ahí. Vale. A ver qué encontramos. Llandas así chulas. Mira va, esta es el mismo. Eran similares, creo. Este un poco ahumado. Y ya está. Ya tenemos el coche cambiado. Pues enchones de 30. 30 personas. 30 personas. Es lo que hay de gente. Y la verdad es que está bastante bien. Ahora parece que corre bastante más. Así que de lujo. De lujo. A ver, vamos a ver qué dice Michael. Y a ver qué acaba pasando. Porque ya sabemos que hay la misión. Que estamos un poco con el agua al cuello. Vámonos. Como era el sonido del turbo. Hostia, los setos no los voy a tocar. Ya sé que son setos mágicos ultra mega resistentes. El material que se fabrican los sueños. Los jodios. Vamos por el callejón. Y a la casa de Michael. A ver qué acaba pasando. Si es cierto. En el online es todo mucho más caro. Ya va solo. Ya va solo. Para allá. Oh. Hey. Ahí estás. Estaba creciendo. ¿Qué tal? ¿Estamos todos bien? Sí, todos estamos bien. Hemos hecho. Sí, tú eres de verdad que hemos hecho. Entonces, aquí está el coche. Lester está descarando las gemas. Él conoce a un hombre. Él nos da 50 centos en el dólar. Nosotros podríamos tener un poco de dinero de dinero. Después de pagar a ese mexicano psicótico. ¡Vale! Así es eso, ¿verdad? Espero que. Todo el trabajo. Todo lo que se trata. Alguien que conoce tu file. ¿Qué es lo que está pasando con ti? Davey. Longo tiempo no ver. ¿Y qué es con Trevor? Si esa fruta se cuenta que no, no, se cuenta que estás vivo. You are D-O-N-E-FUCKED. No te preocupes con Trevor. Trevor está muerto. Debe ser. Además, no tengo nada que hacer con él. Lo que sea que estás hablando de lo que estás hablando. ¿Vale? Los criminales son creados a escapar con millones de dólares con javasos, preciosos, y de las frases. La historia de la historia tuvo un saludo cuando los tiendes se volvieron directamente a él. Sí, yo estaba haciendo mi trabajo y le dije a este hombre, hey, tú tienes que mover estas bicicletas. No sé nada de eso. ¿Qué es lo que pasa con el hermano? Look when this other guy runs out of the shop, pushes me over and says something like, when you forget thousands of things every day, you make sure this is one of them. That's pretty scary. Back to you in the studio. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!